A las 10 de la mañana, 13 minutos, estamos ahora recibiendo aquí en nuestra mesa de trabajo a Tito Serafini, presidente de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Caballo. Tito, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien. Bueno, comenzando la actividad del año, de alguna forma, ¿no? Así es. Poniendo más ritmo. Exacto. Porque parece increíble, pero se viene, o sea, ¿cuánto faltan? ¿6 meses? Sí, faltan 6 meses, cuando querés acordar. Cuando querés acordar, lo tenés ahí. La fiesta del caballo. Bueno, estamos viendo imágenes de lo que fue la fiesta del caballo del año pasado, que fue muy linda, ¿no? Ahí con la presencia de la banda y también de los granaderos. De los granaderos, sí. La verdad que el año pasado eso fue buenísimo. Trajo mucha gente, quedó muy lindo. Algo bueno. Bueno, y para este año, a ver, ¿qué están pensando? Mirá, estamos pensando, recién empezamos a, nos decidimos a hacer la fiesta, que bueno, no teníamos duda, pero ya le pusimos fecha. Así que, bueno, la fecha es 9, 10, 11, 12 y 13 de octubre. Coincide con el fin de semana largo, como siempre. Sí, que vos sabés que, no sé si el lunes es feriado. En Almanaque lo da, en otro Almanaque no lo da, no sé. Ojalá que sea, tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser porque a nosotros nos viene de 10. Y, claro, hay una crisis, evidentemente, que ha hecho que muchas fiestas desaparezcan, o por lo menos se suspendan temporalmente, ¿no? Y sí. Sobre todo aquellas que dependen mucho de los recursos del Estado, que es quien está ahora haciendo un ajuste muy importante. En este caso, digamos, no hay una dependencia tan importante. Ustedes tienen sus propios recursos. Sí, 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 pero, o sea, no hace falta el Estado. Siempre el Estado nos ayudó. Estuve hablando con el Intendente y... Ah, ya se reunieron con Sergio Berengue. Sí, sí. Y, bueno, todo el apoyo logístico me lo brindó. Bueno, dinero, o sea, no hay, pero, bueno, también Duretti nos dijo que iba a hacer alguna gestión, a ver si podía conseguir algo para... O sea, no dinero, el espectáculo, ¿cierto? Claro, claro. O sea, la ayuda que recibieron del Estado era en eso. Claro, el espectáculo del sábado, el domingo o el domingo. Claro. Porque el resto, digamos, la fiesta tiene sus fuentes de financiamiento. Exacto. Sí, sí, no, 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 no. Para lo demás de la fiesta lo hacemos con los puestos, con la entrada a la jineteada. Claro. Y siempre hay una colaboración. Y, bueno, este año te imaginas que las colaboraciones se van a achicar mucho también. El año pasado sucedió, me recordabas recién, que vino menos gente a desfilar. Vino menos gente a desfilar. Gente hubo en la fiesta y salió una fiesta linda. Sí, claro. Pero hubo menos gente en el desfile que eso lo hace el costo de los transportes, la gente moverse. Hay que traerte todos los caballos y, bueno. Es grande el movimiento. Hoy cualquier flete para un caballo tenés que hablar de, qué sé yo, de 200 kilómetros, 40, 50 mil pesos por caballo. Por caballo. Y sí. Claro, es mucha guita. Entonces te imaginás, es mucha plata. O sea, evidentemente la gente que viene y que hace ese esfuerzo, ¿cuánto quiere a la fiesta, no? Seguro. ¿Cuánto le gusta a la fiesta? Viene a gastar plata. Sí, sí, seguro. Seguro. Uno, lo único que reciben es la atención de uno y, bueno, esas vaquillonas que son para ellos, para que almuercen. Y el aplauso también. Exacto. O sea, la bienvenida que le ha abragado, que no sé si se da en otros lugares. No, no, el desfile de Bragado la gente siempre te nombra. Que viene, hay mucha gente en el centro aplaudiendo, mirando el desfile. Y bueno, Tito, entonces en este marco se reunieron con el intendente, tienen ya por lo menos un inicio de trabajo. Sí, sí, una buena voluntad. Y en la comisión también hay ya acciones. Sí, 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 los grupos de trabajo ya están trabajando, cada cual en su cosa, no te puedo decir mucho ahora porque no están todas las cosas terminadas, pero bueno, lo que es jineteada, lo que es la muestra artesanal, la gente que van a venir a actuar. Y además... Están empezando a hacer cosas. Y además los eventos que organizan durante el año, que también ayudan seguramente a empezar a recaudar fondos. Por ejemplo, hay una peña ya prevista, ¿no? Sí, hay una peña para el 27 de abril, que va a venir Nico Membriani, va a hacer un espectáculo. Y bueno, nosotros vamos a hacer la cantina. Y bueno, va a ser una linda noche, porque tiene un espectáculo grande el Nico Ora. Ah, sí. Sí, que dialoga con la gente, con el público. Es importante, va a ser importante. Sí, Nico, que es una celebridad dentro de su rubro, está en los grandes festivales del país. Y hace unos cuantos años que viene a Bragado, ¿sí? Sí, un montón de años. Desde que era un pibe. Desde que se inició prácticamente. Así que tiene un afecto, hay una amistad muy grande. Sí. Así que el sábado 27... El sábado 27. En el almacén de Tropezón. En el Tropezón. Y las entradas ya están a la venta. Las entradas ya están a la venta. Las tengo yo en la agencia y el hueso, en el local del hueso Berrueta. Ahí en Pringles y Rivadavia, o La Prida y Rivadavia. Y en tu agencia, que como siempre está, en San Martín y Santa Rosa. Exactamente. Bueno, y seguramente va a haber otras cosas, porque ustedes hacen siempre el desfile del 25 de mayo. El 25 de mayo, ya estamos organizando el desfile. Vamos a ir a la laguna, como siempre, a las 8 de la mañana del Tropezón. Ahí nos esperan mate cocido y unas tortas fritas. Es como una cabalgata más que el desfile, ¿no? Sí, una cabalgata. Los chicos, eso les gusta mucho. Y arrancan, ¿viste? Claro, claro. Sirve. Hay unos cuantos jóvenes que se han sumado a la comisión, ¿no? Sí, sí, hay chicos jóvenes, sí. Está bueno eso. Sí, sí, porque hay que ir renovando. Imagina que uno se va poniendo delante y tienen que ver gente nueva. Sí, sí, lógico. No, aparte le da otro impulso, otra energía. Seguro, tienen más. Otras ideas también surgen. Y bueno, y va a venir Daniela Luna, el 25 al Tropezón y Los Sotretas. Ah, mirá, qué bueno. Porque van a terminar con almuerzo y espectáculo. Sí, exacto. Terminamos con un almuerzo al mediodía a la una y después los espectáculos que, bueno, va a durar toda la tarde. Bueno, Tito, éxitos para el trabajo de este año. Sabemos que es difícil porque uno, o sea, los vecinos en general, llegamos al momento de la fiesta, la disfrutamos. Pero todo eso que pasa lleva un montón de trabajo, mucho más de lo que a uno le puede parecer. Y de coordinación y demás. Y bueno, lo más importante es saber que contamos con el acompañamiento de tanta gente que ya tiene reservado su fin de semana para venir a Braga. Exacto. Tantos turistas. Se está empezando a difundir. Así que bueno, la gente ya sabe. Tito, gracias, ¿eh? No, no, gracias a vos por la nota y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Muy bien, Tito Serafini, presidente de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Caballo.